Entonces, continuando con este ejercicio, ya hemos visto lo que tienen que hacer en la parte de la inercia, ya calcularlo en función de los nodos, hacer el promedio, y una vez que tengo eso voy a analizar las cargas, los FEMS. Entonces, aquí lo que tienen que analizar, aquí eso es los ejes, básicamente. Fíjense, aquí voy a poner todo en el primer cuadrante. Digamos que esto es X, y este acá es Y, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, todos los elementos y todos los noditos van a tener coordenadas positivas, ¿verdad? Esto sería para las coordenadas, pero me interesa esto más que todo por donde están las cargas. Entonces, quiero que se fijen estos elementos que van a tener sus coordenadas y también sus direcciones paralelas a los ejes. Todos son vigas, digamos, ¿no? Así que todas las vigas tienen que ser paralelos o al X o al Y, o pueden estar también así entre las dos, ¿no? Que pueden tener su componente X y Y, pero esto lo vamos a ver en el ejercicio 1, que es más difícil que esto. Entonces, al resolver la parte de los, aquí voy a poner los momentos. Vamos a analizar elemento por elemento, ¿está bien? Entonces, aquí lo voy a poner, aquí voy a copiar mi estito, también. Ok, para que sepa qué elemento estoy trabajando, ¿no? Este es el elemento 12 del nodo 11 y 12. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner los noditos. Y el elemento, que es el elemento 12. Y la carga es de 800. Ya, por favor, ayúdenme en esta parte. ¿Sobre qué eje está este elemento? ¿O paralelo a qué eje está este elemento? X. Gracias. Al eje Z. Al eje Z, dicen. Bueno, este eje de atrás, bueno, el Z sí, pero vamos a verlo ahorita, ¿ok? Este de acá, fíjense que es paralelo al eje X, que ahorita yo me he dado, ¿ok? Por eso les decía paralelo a qué eje está esta viga. Entonces, este es el eje X. Y la carga, ¿paralelo a qué eje está? Y. Al eje Y. ¿Alguien más? ¿Están seguros que es Y? Y. Estamos trabajando el emparrillado en 2D o en 3D, generalmente. 3D. 3D. ¿Y dónde entra el eje Z aquí? En realidad, condición, no se olviden, condición del emparrillado. Yo se les había comentado ya. Todas las cargas, absolutamente todas las cargas, siempre son paralelas al eje Z. ¿Está bien? Siempre. Aquí, el eje les da esta inclinación, no sé, para darles perspectiva, digamos, ¿no? O sea, para decirles si está sobre el eje Z, digamos. Pero, todas estas cargas que ustedes ven aquí, toditas, toditas, están sobre el eje Z. ¿Está bien? Estos son vigas, nuevamente. Estamos en un plano XY. Y estas carguitas están afectando a las vigas, justamente, en este eje Z. ¿Ok? Esta parte no se olviden. Ahora, cuando... Quiera sacar los momentos, también no se olviden, que tienen que ver los apoyos. Aquí, si dice acá, en el 12, tenemos un apoyo fijo. Y aquí, todas las uniones de las vigas, de hormigón armado, y muchas veces también de acero, se las hacen rígidas, ¿no ve? Entonces, estas uniones, como son rígidas, yo las puedo subestructurar también como algo rígido. Así que, lo puedo subestructurar empotrado, y aquí fijo. Entonces, esto va a tener un momento. Y dos reacciones. Reacción, puedo poner... No voy a poner ejes locales, directamente con los nodos. Reacción 11. Reacción 12. Y momento... ¿En qué eje está este momento? En el eje Y, Auxilio. Gracias. Es el eje que no se ve, chicos. ¿Está bien? El eje que no se ve aquí, es el Y, es el que le está apuntando a ustedes. Y como pueden ver, ¿hacia dónde está yendo su pulgar? ¿Les está apuntando a ustedes o está yendo a la pantalla? En el eje Y, Auxilio. Ah, no, 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 no. ¿Ve? No se olviden hacer eso también, ese ejercicio mental, por ahora. Les va a servir. Les va a servir. entonces el momento, esto es en Y, pero es el nodo 12 lo mismo hacemos para todos los demás, para este acá, para este acá, para este acá, para este acá ahora aquí lo que tendrían que hacer es directamente a ver el tabla de FEMS irse a ese apoyo que es fijo empotrado, que está aquí al último este acá, tenemos solo el momento y la reacción en A, que es donde está el apoyo empotrado y la reacción en B, donde está el apoyo fijo tendrían que sacar de ahí el resultado lo voy a dejar aquí para que ustedes lo saquen entonces, eso sería para este elemento y ustedes tienen que especificar cuál es el momento y cuál es la dirección y aparte indicar el signo, el MY ¿este MY es positivo o negativo? negativo negativo, ¿por qué es negativo? a ver, vamos a imaginarnos esto, vamos a imaginar este momento aquí en el plano si, estoy analizando este elemento de acá, que es el 12, lo estamos viendo aquí o sea, estamos parados el eje Y que vamos a asumir, lo estamos viendo así aquí está el elemento, vista lateral y lo estamos viendo justamente así entonces, si yo quiero ver este momento, cómo se va a interpretar aquí, en el plano hacemos eso lo que acabas de hacer mano derecha, me fijo hacia dónde está viendo ese momento justamente está yendo de dirección como apuntando a la pantalla si ustedes están parados aquí es lo mismo que están aquí esta flecha va a ir en el sentido es una flecha de momento por flexión entonces les dije que todas las direcciones positivas siempre son paralelas a los ejes globales ahora nuevamente pregunto si es positivo o negativo ¿positivo? sí, exacto, o sea ¿se dan cuenta? aquí ya no es tan sencillo como en 2D esa partecita lo estoy recalcando porque el positivo y el negativo está en función a sus ejes globales en la dirección positiva que ustedes se han asumido ¿qué tal si a uno se le ocurre, por ejemplo trabajar aquí? yo quiero que sea mi eje Y y este mi eje X entonces todo lo que va a ir aquí en el sentido va a ser positivo todo lo que va a ir aquí es positivo ¿se dan cuenta? entonces para ese caso este acá sería negativo entonces igual estamos en el primer cuadrante ¿se dan cuenta? entonces depende de ustedes de cómo están asumiendo sus ejes globales el lado positivo y después hacer el ejercicio mental que acabamos de hacer para saber si es positivo o negativo ¿está bien? más que todo en el momento y eso es lo complicado en el emparrillado porque estamos trabajando aparentemente en 2D pero no todo todos los momentos sentidos signos direcciones todos en 3D así que es un poco más complicado hacer esta parte pero como les digo guíense con lo que les dije el primer ejercicio mental que les dije como esto es un poco difícil explicarlo así en virtual es imaginarse que están aquí parados y dibujar su viga hacer el ejercicio mental de la regla de mano derecha y este que está apuntando hacia la pantalla quiere decir que está en el sentido y después se fijan si este es paralelo al eje Y obviamente es MY y si es positivo si en la misma dirección ok es positivo ok esos pasitos háganlo para que sepan si es positivo o si es negativo ¿está bien? entonces el como lo pueden hacer esto incluso más mecánico desde ahora si van a tenerlo en el primer cuadrante y lo van a y se van a parar aquí por ejemplo ¿no ve? podrían decir que este este de acá va a ser positivo como si fuera cross ¿no ve? si ustedes se pararían aquí y verían de este lado la viga este sería el apoyo empotrado sería el 12 y este de acá sería el apoyo fijo entonces no les conviene pararse aquí ¿no ve? entonces yo les digo eso para no estar analizando esto así una y otra vez haciendo esa parte mecánica lo que yo hago es lo siguiente trabajar todo en el primer cuadrante a partir de este punto ¿ok? siempre x positivo allá y positivo al otro lado y siempre que haga este análisis aquí no veas a que que me pare aquí atrás digamos de la viga y lo vea así en el sentido aquí lo mismo lo voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo voy a hacer aquí lo mismo voy a hacer aquí lo mismo voy a hacer aquí que son cinco elementos ¿no? que me estoy parando como atrás de la viga por así decirlo donde voy a ver si los noditos ¿no? y todos van a tener esta nomenclatura si se dan cuenta uno va a ser positivo y otro va a ser negativo entonces para no estar analizando eso tal vez perdiendo mucho tiempo analizando eso de las de la mano derecha hacer todo eso yo les puedo sugerir que cuando analicen o sea párense aquí aquí, aquí, aquí como les dije y al momento se debe de calcular el signo háganlo como en cross porque esto sería ¿qué sería esto? sería negativo en cross y aquí sería positivo en cross ¿no ve? entonces de esa forma ya se mecanizan cuál es el sentido o cuál es el signo de su momento ¿se dan cuenta? ahorita lo vamos a hacer aquí entonces sé que este de acá va a ser ¿qué hemos dicho? positivo ¿no ve? entonces voy a poner aquí el MY12 positivo ahora me voy al siguiente elemento que es este de acá voy a copiarme esto y lo voy a cambiar algunas cuantas cositas este de acá y este de acá que es casi lo mismo este de acá y este de acá voy a borrar unos cuantos ok entonces estoy analizando ahorita toda esta fila de acá y todo está paralelo al eje X ¿no ve? fíjense todo paralelo al eje X y la carga paralelo al eje Z y todos tienen 800 kilogramos entonces todo se aparece lo único que varía son las longitudes por ejemplo este de acá vale 7 metros aquí vale 5 aquí vale 8 y obviamente los ejes o sea los nodos son diferentes también ¿no? aquí este es 12 este es 13 13 13 a 14 listo y también los elementos obviamente 13 y 14 ahora las reacciones también todas siempre se arriban positivas R sería 12 aquí sería 13 13 y aquí sería 14 ¿se dan cuenta? entonces aquí todo puedo asumir que este lado es positivo y aquí como esto ya es una unión empotrada hasta aquí inclusive hasta el extremo que si está aquí igual empotrado todo tendría que calcularlo igual empotrado entonces esto va a tener igual su reacción que viene en el sentido si no es de cani negativo ¿no? yo sé que el momento en 12 bueno sería en y en 12 es negativo y aquí el momento y en 13 es positivo esto es q por l al q por l al cuadrado sobre 5 ¿no? bueno sí ¿cómo es? q por l al cuadrado que es 5 sobre 12 esos son los momentos entonces esto ya lo saben calcular ustedes muchos de ustedes ya tienen planillas solamente se calcula los momentos y también las reacciones ¿no? las reacciones esto está en Z pero directamente sé que está en Z lo voy a poner en la mala reacción reacción en 13 ok entonces aquí tenemos la su planilla digo su su formulario que aquí tienen sus reacciones ¿ok? va a ver cada carga así diferente que tiene ahora lo mismo por acá el momento aquí tenemos ahora un momento el momento en Y el eje que no se ve 13 este acá es negativo ¿no? y este acá momento en Y en 14 positivo y hay que calcular la reacción en 13 y la reacción en 14 ¿ok? lo mismo hacen para para este acá para este acá eso creo que podemos hacerlo también la esquematización este se parece a este ¿no? el de 5 siempre igual copiar este y después este acá si aquí ya cambia un poquito hay que poner la carga de 900 ¿no? aquí vamos a hacer algo small eraser 5 4 y 5 bueno este sería 4 los momentos igual todo se ha empotrado que está aquí en medio de vigas así que se ha empotrado el momento sigue siendo en en Y Tengo aquí el momento en Y en 4 ¿no? entonces tengo que calcular el momento en Y en 4 que va a ser negativo y el momento en Y en 5 positivo ¿verdad? entonces la parte de los FEMS no tiene que ser directo sino copiar la fórmula o sea no copiar así con QL ¿no? copiar esto pero ya reemplazando los valores y poner un igual y el resultado recién cuidado que pongan directamente el resultado si en el examen digo también la práctica ¿de dónde van a ser este resultado? ¿no? ¿de dónde se han inventado? yo podría decir también entonces sí o sí tienen que poner la ecuación por eso estoy dejando aquí un espacio la ecuación ya reemplazada igual al resultado ¿está bien? y aquí a ver este de acá era 5 creo que era el último sí 5 metros L cuartos L quintos ¿no? entonces L cuartos L sextos creo que es ya L cuartos L sextos aquí es el de medios a la mitad una carga puntual donde está la cartela y este sería el último de acá ¿no? de la cartelita que está aquí estamos en el 5 hasta el 10 5 a 10 aquí no tengo carga y este elemento bueno tiene varios elementos pero solamente tiene esos dos ¿está bien? 5 y 10 y aquí va a estar la cartelita importante que pongan así como un esquema siquiera ¿está bien? donde está la cartela este acá era 8 metros ¿está bien? 8 metros 5 y 6 y AL medios 900 kilogramos entonces AL medios vamos a ver aquí ya y lo mismo ¿no? calcular aquí el momento en Y en 5 el momento aquí en Y en 10 presión en 5 presión en 10 y bueno hace lo mismo que hemos hecho acá está el esquema y hay una más no hay que increíble bueno no se confíen a veces también aquí aquí está pues también aquí otro que genial estaba viendo donde más hay una carga entonces aquí tengo la carga del ejemplo que siempre meten las dos direcciones siempre 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 entonces aquí lo que voy a hacer es copiar un vistito para que lo deje tal cual cambiando estos 5 y 10 y por último tengo este acá que es elemento 16 a 18 ahora para que yo tenga esta misma nomenclatura la misma nomenclatura ¿dónde tendría que pararme? o sea para que tenga izquierda negativo y derecha positiva díganme ustedes ¿dónde tendría que pararme? ¿aquí? a ver ¿aquí o aquí? ¿izquierda o derecha? ¿dónde tendría que pararme para tener la misma convención izquierda negativo y derecha positivo ¿dónde tendría todo ese ejercicio mental que acabo de explicarles ¿no? pongan digamos la carga fíjense dónde está el sentido de momento de flexión sería más fácil imaginarnos aquí la carga ¿no? sé que esta carguita Z me va a producir una flexión digamos esta viga obviamente sé que está en el eje Y entonces el momento tiene que ir en el eje X ¿no? aquí y aquí pero mi pregunta es ¿dónde tiene que pararse aquí o aquí para que tengamos negativo positivo en nuestra perspectiva en nuestra perspectiva planta tenemos que pararnos a la izquierda o tenemos que pararnos a la derecha para este caso tendríamos que si paramos aquí a la izquierda esto va a ser 18 y 16 ¿no? si nos paramos a la derecha en esa perspectiva aquí lo voy a volver a dibujar esto va a ser 16 y esto va a ser 18 pero no sé los signos ¿no? ¿cómo es? ¿dónde me paro? a ver piensen les hago pensar ahora vale la pena que piensen ahorita que estén perdiendo tiempo en el examen y yo les digo algo mientras están pensando a veces eligen ni se fijen en el resultado más se fijen en sus sentidos si han asumido bien o no por eso me estoy tomando un poquito más de tiempo en esto en de los signos interpretación de datos en 3D etc ¿no? así que eso es importante o sea puedo esperar no hay problema aún tenemos ya estamos acabando igual el ejercicio así que aún tenemos varios minutitos todavía unos 15 minutitos ya los voy a esperar díganme dónde tenemos que pararnos si quiero a la derecha otro tanto Gracias. 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 No. les digo que estoy leyendo a mí unos mensajitos. hay compañeros que están con cobit a ver derecha eso ya has hecho la prueba has puesto estás segura a ver veamos tu hipótesis tú quieres ir aquí estando aquí a la derecha si te parece que la derecha vas a ver así los buenos y vas a ver la viga que existirá entonces como este lado fíjate que la viga está paralelo al eje y y seguimos en el eje z bueno en este caso en el 18 no hay momento que es un volado y este de acá hacia dónde hacia dónde se está apuntando hacia ti este momento o es a la pantalla a ver quién me estaba hablando creo que era una de las chicas a la derecha como es hacia dónde está apuntando este momento pon tu mano gira tus dedos y tu pulgar hacia dónde está apuntando a ti o a la pantalla está apuntando a ti y tú estás aquí parada 9 de teoría este momento estén así si lo vemos en planta ¿verdad? y ahora como puedes ver los ejes globales aquí esto estamos trabajando con el eje x positivo ¿no ve? entonces como este es positivo y que hemos dicho para para que utilicemos la la convención de signos de cani entonces como este es positivo y este es negativo o perdón de cross no de cani tendría que ser este lado negativo y el otro lado positivo o sea yo quiero que sea así y así ¿no ve? para que todos los demás digamos en x cuando pongas tus en perspectiva tus tus vigas que están sobre x ¿no ve? sea negativo o positivo lo mismo acá ¿para qué? te das cuenta ¿no ve? si te paras aquí ahora fíjate que lo vamos a ver así 18 y 16 ¿no ve? este acá está bien para el análisis vale la pena gastar tiempito aquí aquí siempre se raya entonces como lo estás viendo así la viga ahora este 16 también es un momento bueno es un momento va a ser en el sentido ese 18 no tiene entonces este acá si es el mismo ejercicio va a apuntar hacia la pantalla ¿no ve? quiere decir que está yendo en esta dirección entonces si justamente como este es igual paralelo al eje x ¿no ve? este acá es positivo y otro acá es negativo si fuera aquí un momento si estuviera tal vez restringido con un apuntamiento otro lado este sería un momento negativo entonces ya para darnos nuestros ejes siempre para para nuestra convención para que no la piensen mucho yo como ahorita digamos sé que se han tardado un tiempito algunos lo han hecho algunos han esperado que que seas un compañero que hable pero sé que por algunos también no me importa mucho perder el tiempo porque sé que algunos porque sé que algunos sí son conscientes entonces sé que han hecho la prueba ¿no ve? pero ahora desde ahora voy a hacer esto ¿no? voy a pararme aquí a la izquierda para que yo pueda ver la viga de esta forma de este nodito de acá de este nodito de acá para que este lo considere negativo y este positivo es la cara que venga ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner aquí la última viga que es un volado y aquí era empotrado porque es un volado justamente la carga está aquí al extremo está ahí no va y ¿cuánto vale este carga? 700 entonces esto es 700 y los noditos vale de vamos parándose aquí ¿no? sería 18 y 16 este nodito va a ser 18 y este va a ser 16 entonces aquí tenemos una reacción y un momento y un momento no me preocupo por el momento asumo el sentido de cross que sería este positivo y este sería negativo entonces aquí tengo un momento en el eje que si este por si acaso el eje esta viga está sobre el eje y y obviamente la carga está sobre el eje z entonces el momento tiene que ser momento que no se ve ese momento en x en 16 negativo y también la reacción en 16 bueno entonces sería todo el análisis que tienen que hacer fíjense que lo harían ustedes mucho más rápido si directamente ya saben cuál es el sentido el digamos el signo ¿no ve? cuánto es el signo directamente eso hacen en su tabla de FEMS ¿no ve? y se tardan pero muy poquito haciendo esto la verdad muy poco tiempo toma tiempo la verdad fíjense que vamos a dar como 40 minutos explicando toda esta parte pero en vez de estar haciendo ese análisis cuál es positivo cuál es negativo hagan esta parte o sea ponganlo todo en el primer cuadrante y para analizar las vigas en x se paran aquí para analizar la viga en y se paran aquí todas las vigas en y se pueden parar ahí para ver así de esa forma sus sentidos negativos van a estar en otro lado y viceversa ¿no? ¿qué tal si se les ocurre pararse aquí para la viga? entonces todos los sentidos van a ser positivos acá y negativos van a ser los signos de cani y se paran aquí igual a la derecha para la parte del eje y igual positivo y negativo o sea depende de ustedes hacen su propia convención si quieren trabajan como yo si no de otro lado pero yo lo estoy viendo más conveniente así ¿no? para que ustedes sea más conveniente del otro lado pero la convención ustedes se lo hacen ¿está bien? entonces una vez que han calculado cada uno de estos ya estamos listos para recién hacer el archivo más largo fíjense que este ejercicio es largo o sea es fácil pero es súper largo cosa del examen este ejercicio es como su primer parcial ¿está bien? que vale 70 75 puntos entonces lo que si han llegado hasta aquí les digo eso de experiencia esto no vale ni la mitad de su examen sí o sí tienen que llegar al archivo más sí o sí si llegan hasta aquí no más hasta el análisis de momentos máximo tendrán 20 puntos no más sí o sí tienen que llegar al archivo más largo entonces ¿qué se hace en el archivo más largo? ponemos número de nodos número de elementos ¿vale? aquí tenemos número de nodos restringidos y número de nodos cargados ok ese es con rojo ¿no? todo lo que es comentario ¿cuántos nodos teníamos? teníamos 18 ¿no? y tenemos también 18 elementos entonces voy a poner eso aquí tengo acá 18 18 número de restringidos fijo el problema y donde hay apoyo es una restricción ¿no? desde aquí fíjense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 7 nodos restringidos nodos cargados fijo todos los nodos que he utilizado aquí para los FEMS pero también puedo ver aquí lo que sería más fácil verlo acá directamente aquí como una carga siempre va a ir a los dos nodos en este caso solo va a ir aquí ¿sí? entonces aquí el yo podría decir que es un nodo cargado 2 3 justamente para estas dos caritas que van aquí después aquí sería 4, 5, 6 y 7 y aquí les comento que pueden hacer 8 hasta 9 poner aquí y aquí pero les conviene solo trabajar con 1 aquí ¿ok? o sea ¿qué estoy haciendo? estoy transformando esta cara puntual a una cara puntual y su momento que es lo que acabamos de hacer entonces en vez de trabajar aquí con 2 nodos directamente solo trabajo con 1 y voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos cargados ¿está bien? entonces aquí voy a poner sus 8 nodos cargados entonces entonces en la parte de armar esto es igual paso a paso aquí son las coordenadas ¿no ven? y en las coordenadas solo me interesa el x y el y entonces ustedes tienen aquí ya la geometría sería muy fácil saber cuál es su x y cuál es su y de cada uno de estos acá ¿no ven? y para los elementos creo que ya nos sacan ese tiempo que me canoche entonces esta parte lo podemos llenar con ustedes ¿sí? pero les voy a dar por lo menos el un dato por lo menos y j ¿qué más aquí? esto es inercia este es el nodo cercano nodo lejano inercia de ese elemento modo elasticidad de ese elemento j que es inercia polar de ese elemento y g de ese elemento entonces si ustedes fijan aquí elemento 1 por ejemplo el nodo cercano siempre puede ser más pequeño entonces va a ser 1 y 4 aquí puedo poner 1 y 4 estoy refiriendo al elemento 1 la inercia en el examen es la inercia que les ha dado de datos o sea este de acá todo lo que esto es de acá es dato ¿no ven? entonces para el dato del examen en su práctica estos datos lo tienen que pre-dimensionar ¿no? para cada viga entonces en el examen es un poco más fácil la práctica es un poco mal ahorita entonces esta es la inercia el modo elasticidad vamos a dar más espacio g esto era g y este el g era 8.4 y así para cada uno de estos elementos ¿no? y se dan cuenta que en el examen esto es más fácil porque no hay que cambiar nada excepto en la cartela aquí en la cartela ustedes tienen su propia inercia y su propio modo de elasticidad aquí calculado ¿no? fíjense el i6 o sea para estos cuatro elementos va a cambiar la inercia y va a cambiar el j otra cosa que no cambia es el modo elasticidad y también la inercia bueno el módulo cortante ¿no? o el módulo torsional también se llama esto lo puedo como rotar a ver así como para que no me gusta esa así ¿no? así ¿no? porque esto hace para todos lo mismo ¿no? entonces podrían dar así como bueno ustedes lo van a hacer esto en hojas de cálculo así que va a ser mucho más fácil hacer esto ¿no? entonces el elemento que o sea que va a cambiar en su examen va a ser tal es este de acá ¿no? el ¿no? ¿sá? aquí ¿no? el i6 y el j6 ¿y cuál elemento es ese? ese elemento 6 seguramente aquí tienes el elemento 1 o sea aquí lo estás enumerando por acuérdense que esto es como comentario también que esta parte de acá no se escribe en el txt ese elemento esto va a ser como elemento 1 2 3 todo lo que es negro nomás va a ir al txt así ya digamos hasta el todo esto fíjense que aquí solamente hay que analizar los nodos ¿no? ¿cuál nodo le corresponde? ¿cuál es el cercano? ¿cuál es el lejano? hasta llegar a la cartela entonces cuando llegas a la cartela va a cambiar lo que es la inercia y el j ¿no? para tu examen entonces aquí eran sus datos que hemos calculado copy control v entonces esto es la inercia y esto es el j aquí lo puedo poner como para separarlo hasta el 9 creo que es aquí puedo decir que es una cartela para especificar ¿no? hasta ¿hasta qué eje? hasta qué elemento 6 7 8 9 hasta 9 obviamente esto tiene que ser uno por uno ¿no? cuidado que estén haciendo así con puntitos no no uno por uno tiene que ser yo estoy haciendo eso porque ya no nos alcanza el tiempo y aquí el nodo que le corresponde este era el 6 al 7 entonces esto era del 6 al 7 ¿no? el E y el G se repiten entonces es lo que tendría que ser elemento por elemento su práctica ¿sí? hasta llegar digamos aquí el 10 así hasta el 18 ¿ok? no hay preguntas esto es aquí ¿no? está todo claro lo que tienen que hacer en su práctica y por último lo que son aunque faltan los nodos restringidos esto sí por favor póngame atención esto es lo último que voy a explicar porque después de los momentos a ver vamos a ver sería esto nodo x y y z para el ingeniero en este tipo de ejercicios los empotrados solamente aguantan la flexión ¿qué quiere decir? que estos empotrados de acá si tengo una carga aquí solamente está aguantando la flexión ¿no ve? y no está aguantando la rotación aunque sí aguantan todo lo que es columna viga siempre aguanta pero el ingeniero les aclara que para estos apoyos solo quiere que aguanten a flexión y no a torsión ¿está bien? entonces por eso tenemos empotrados en varios sentidos estos van a van a aguantar digamos este acá va a aguantar la torsión de este de acá y estos de acá van a aguantar la torsión de este de acá entonces está en equilibrio justamente por eso ¿ok? entonces lo que tienen que hacer es analizar este el nodo digamos este de acá el nodo 17 y este de acá que es el nodo 17 obviamente tienen que analizar nodo por nodo ¿no? pero aquí voy a poner un empotrado y un fijo ¿ok? ahí creo que voy a copiar esto nomás me está yendo arriba y abajo ah me falta el otro ya entonces el 17 que es empotrado ah no está fijo ah no del 14 ah mejor el 14 entonces como sólo aguanta flexión ¿sí? fíjense este está paralelo al eje X ¿no ve? quiere decir que esta viga a flexión va a estar en el eje Y entonces aquí tienen que poner 1 en Y 1 en Z siempre en Z1 porque siempre va a estar restringido en Z todo y te los apoyos pero para este va a ser como no está restringido a torsión este en X fíjense que el elemento está en X por ende no tiene torsión en X este apoyo 0 lo mismo sería lo mismo sería para este voy a hacer solamente estos dos apoyos para que se den cuenta el 1 lo mismo el 1 el elemento está en Y quiere decir que la flexión está en X por ende este apoyo aguanta solamente en X pero siempre en Z y esto es de acá lo mismo a ver este de acá puede ser el 15 el 15 sería elemento en X pone torsión es igual que el 14 fíjense torsión en X no tiene 1 y 1 para este apoyo de acá que es el 11 todos los demás fijos todos los demás fijos ya es más fácil aquí directamente no tienen ninguna restricción en el momento pero si tienen Z igual acá parecería para el 1 para el 2 para el 2 sería 0, 0, 1 y aquí me faltó uno más porque son 6 7 restricciones tenemos solo 5 1, 2, 3 haber hecho el 15 aquí me falta falta el 17 que también es fijo ya me falta el 10 que aquí está la cartela que se la puede empotrar tiene que tener 7 restricciones cabalito este acá como es en el eje X 9 la torsión es prácticamente 0 1 y 1 esto tiene que estar bien clarito chicos en su parte de sus nodos restringidos ok por último los nodos cargados aquí solo es hacer copiar lo que ustedes han hecho en sus FEMS y si se puede sumar súmenlo como acá por ejemplo en este nodito de acá si se dan cuenta tiene la incidencia de este lado y de este lado tanto momento como reacción las reacciones se van a sumar y aquí los momentos se pueden simplificar inclusive si son las mismas distancias se dan a fijar que aquí si hubiera sido 7 tenemos dos caras distribuidas aunque no aquí va a tener diferente porque este de acá es fijo así que el momento aquí va a ser más grande en este caso acá que digamos sea empotrado empotrado y aquí igual empotrado este valería 5 y 5 digamos entonces el momento de acá va a ser igual al momento de acá y esto se simplifica pero la reacción se suma solo tienen que sumar los nodos que le corresponden digamos aquí en el 12 aquí voy a poner el nodo 11 y el nodo 12 como ejemplo ¿ok? listo entonces el 11 pienso que no tengo momento pero si tengo reacción en Z ¿ok? y esa reacción en Z tiene que poner aquí el valor aquí está en Z ¿ok? esto sería reacción 11 en Z que tiene que tener valor pero aquí no hay nada ¿ok? el 12 el 12 que existía acá tenemos momento en Y y reacción en 12 entonces el valor que ustedes han calculado aquí sería el momento en Y y reacción en 12 esto por si acaso son valores ¿no? cuidado que pongan así tienen que calcular estos valores no dejarlo así entonces ¿esto acá qué son? prácticamente son momentos voy a ponerlo de esta forma ¿ok? estos son momentos en Y momentos en X y reacciones en Z ¿está bien? es decir para cada elementito que a veces se juntan digamos en un solo punto se suman ¿ok? y a veces se restan cuando van en diferentes sentidos los momentos ok chicos hasta ahí todo lo que tengo para ustedes hasta aquí tienen que llegar su examen hagan su práctica por lo menos si van a tener esta parte ya le voy a subir esto al classroom para que lo tengan todos en PDF esto creo que ya no les va a servir no las quiero confundir sí, sí dime está al final está al final acá o sea este habla de la distancia de donde empieza la cartela y donde termina la viga aquí está aquí creo que le puse el tienes razón puede ser confuso eso ¿no? aquí está se los puse fíjense hay algunos de ustedes que va a tener una longitud chiquita aquí y puede ser que la cartela llegue aquí o a veces choque o a veces está sobre un poco más porque esto sí o sí va a medir dos metros ¿no es? pero esta distancia de la carga sí o sí está de L medios pero de toda la distancia de toda la viga ¿ok? listo está claro hasta ahí chicos todos ¿ok?